Esta mañana también se reportó el hecho que Liverpool llegó a un acuerdo finalmente con Adidas para que Adidas maneje la indumentaria del equipo, comenzando con la próxima temporada 2025 hasta el 2026. Estamos hablando de un contrato que están reportando que es de una duración de seis años. Tengo entendido que va a pagar 60 millones de libras esterlinas por año el convenio con Adidas. O sea, Liverpool va a recibir esa cantidad por año. Estamos hablando de un negociazo de tamaño colosal, gigantesco, astronómico, 60 millones por año. Le quita a Nike uno de sus equipos más importantes en la cartelera que era el Liverpool. Ahora las camisetas que tenemos Nike también. Adidas y Nike. ¿Por qué esto es importante, Karina? A nivel global. Porque Adidas y Nike ahora se están peleando los equipos como no han peleado quizás en algunos años atrás. Adidas le perdió. Creo que perdió. ¿Cómo quedó eso lo de la selección alemana, Guti? Ellos pasaron a Nike ahora. Tú sabes por qué la selección alemana pasó a Nike. Porque había una ley alemana que decía, que creo, si no estoy mal, que la selección alemana tenía que considerar otras ofertas que eran iguales o más altas porque ellos reciben cierta ayuda del gobierno de Alemania. Entonces ellos, por leyes de anticorrupción, tienen que escuchar cualquier oferta o aceptar cualquier oferta que sea más alto que, por ejemplo, en este caso Adidas, que es una empresa obviamente alemana. Entonces Nike le quitó a Adidas la selección de su país natal como empresa. Y ahora Adidas le acaba de quitar el Liverpool a Nike. Tenemos aquí las imágenes que se han filtrado de cómo se ven las supuestas nuevas camisetas de Liverpool para el año entrante. Se especula, como pueden ver, en la tercera camisa que es un verde tipo, sí, aquamarín, aquamarina. Un verde que ha usado Liverpool históricamente. Pueden ver que allí ese es el logo de Adidas Originals, o sea, el logo retro de Adidas. Están incorporando esa marca que tienen de Adidas Originals mucho con las camisetas de este año. Si ustedes se dan cuenta, los equipos de Adidas, todos tienen por lo menos uno de los tres uniformes que es retro. El Manchester United lo tiene. Y bueno, eso ha sido como que la... Pero Mateo, te voy a decir algo. No es que esté... Que diga, ay... A mí me gusta. A mí me gusta. El verde, el que es verde, me encanta. Sí, sí, sí. Por el retro. Y lo que pasa, Karina, es que realmente Adidas es lo que la gente identifica con el Liverpool. Adidas o Reebok. Jugadores como Steven Gerrard, que usaba botines de Adidas y jugaba en el Liverpool, cuando el Liverpool era Adidas. Sí. Y es importante porque el Liverpool podría perder a Trent Alexander-Arnold, al Real Madrid. El contrato de Trent Alexander-Arnold está cerca de vencerse. No puede ser. Está negociando la renovación, pero hay muchas especulaciones que el Real Madrid podría contratar a Trent Alexander-Arnold para el año entrante. No me lo imagino. No me lo imagino, pero es posible. Entonces, el hecho que el Liverpool haya firmado algo con Adidas, siendo Trent atleta de Adidas, solo ayuda a Liverpool en las negociaciones con Trent Alexander-Arnold. Ah, ok. Estamos hablando de Trent, lo más probable, después de Van Dijk, si él se queda es el próximo capitán de Liverpool. Siendo él jugador local criollo de Liverpool. ¿Pero qué piensan los hinchas de Liverpool si Trent se va para...? Ah, bueno, eso ya es otro tema. Pero para terminar lo de Adidas, también tiene que ver con Luis Díaz. Luis Díaz es Adidas también. Colombia es Adidas. Yo tengo una... Y eso es... Ahora que los dos estén... Pero no creo que lo hagan en Barranquilla, Mateo. No, no. Lo más probable es que lo hagan en Miami o en alguna otra ciudad en los Estados Unidos. Podría ser posible algún día. Sí. ¡Ah, no! Entonces... ¡Gracias!